Va a haber un desarrollo grandísimo, una hiperintensividad de la inteligencia artificial está con grandes avances este año. Yo les decía en el envío pasado que se está ahorita gestando no es solo para tres años, como yo se los planteo, sino para dentro de 20, de aquí a 20, 30 años. Entonces se está dejando las bases de mucha tecnología este año estructurada. Carros voladores, lo dije en el 2023 y salieron algunas noticias. Este año va a haber más noticias de estos carros voladores que lo veíamos en dibujitos o lo veíamos en películas. Ya los vamos a poder estar más cerca de ellos, es una realidad más cercana a nosotros. Obviamente eso va a empezar por los más ricos, por los que más tienen dinero, pero ya es viable, lo pueden empezar a hacer. Es un coche del futuro. Puede ir por carretera o de repente despegar y volar. Se acaba de presentar en el Mobile World Congress de Barcelona. Por ahora es tan solo un prototipo, pero en unos años podrá estar en el mercado por 270.000 euros. La idea es que el modelo tradicional conviva con esta nueva opción que funciona con ocho motores de propulsión eléctrica. Según los planes de la compañía que lo ha desarrollado, esta imagen dejará de ser una recreación para convertirse en la realidad muy pronto. Es el futuro, por fin, que ya tocaba, tantas pelis. Es un coche de 100% eléctrico. Para conducirlo no tienes que tener solo licencia de conductor, sino licencia de un piloto. Es importante. Para conducirlo no tienes que tener solo licencia de conductor, sino licencia de un piloto. Es importante. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y para hablar un poquito más sobre el tema y conocer un poco el tema, está a mi lado, bueno, de la compañía de Aleph, va a comentar sobre este coche volador. Contanos, bueno, cómo es, características de este coche. Sí, buenas tardes. Es un coche volador, como has dicho, y es un coche 100% eléctrico. Es un coche que tiene ocho hélices, entonces puede volar y también tiene cuatro ruedas, por eso también puede desplazarse por la tierra. Es decir, puede ir por la tierra y llevarse en cuantos metros. Igual como un avión, pero no te vas a querer hacerlo este porque la cabina no está hermetizada, entonces que vas a tener unos problemas con presión. Entonces, básicamente que está hecho para que tú puedes, no sé, subir en unos metros para evitar tráfico y todo, para desplazarse. Es decir, para evitar el tráfico. Sí, tráfico. Y también para llegar a un punto más rápido, sí, que el otro. Actualmente no está a la venta, pero ¿cuándo se espera que se comercialice? Si estaría todo bien, sería para fines de 2025 al principio de 2026, pero ya está pre-venta, entonces ya podéis, cualquier persona puede ya aprovechar y meter en nuestra página de alev.com y hacer una reserva. Ya hay personas que reservaron, ¿no? Por lo visto. Estamos hablando de 2.000 personas aproximadamente que ya hicieron la reserva para tenerlo. Sí, claro. Ahora ya que tenemos más de 3.000 personas que ya han hecho la reserva. Es decir, ¿se puede comprar antes de que salga la venta, no? Esto es como... No sea verdad, yo creo que sería... hay que esperar. Hay que esperar. Sí, hay que esperar un poco. Las características, bueno, hablaste de coche eléctrico, porque es lo que se viene, ¿no? Es decir, lo que es... Entonces, lo que es el transporte va a ser o tiende a ser todo eléctrico. Sí, es 100% eléctrico, como te he dicho, que tiene 8 hélices y también 4 ruedas. Entonces, al desplegar, es un coche que despliegue... despegue... perdón... despegue en vertical. Entonces, necesitas tener mucho espacio y la cabina se gira. Y como puedes ver en nuestros vídeos, que la cabina gira, el coche también se gira y así como al lado, más o menos así, puede volar. Es decir, no precisa una pista. Es decir, no precisa una pista. Puede despegar o aterrizar de manera... Sí, inmediatamente. Sí, vertical. Sí, entonces... ¿Te precisa una licencia para...? Claro, necesitas tener... sí, una licencia de piloto. Entonces, que... como... ahí hay otras reglas, por eso no está suficiente tener solo una licencia normal para conducir. Entonces, hay que tener las dos. El que está atrás nuestro es el prototipo. Es la que aclara, ¿no? ¿El verdadero? Sí, está en Estados Unidos, en California. Ya tenemos coches que en los últimos tres años estamos haciendo dos pruebas y todo. Pero las pruebas que ya hemos hecho estaban sin las personas a bordo. Entonces, pero este, por ejemplo, el coche que tenemos sería para dos personas. Pero para el futuro quizás sería para tres, cuatro, hasta cinco. ¿Para dos personas? Sí, por el momento para dos. Sí, lo que tenemos. La empresa se encuentra en California. Sí, en California, sí. ¿Has previsto que se comercialice primero en Estados Unidos o cómo es el tema? Sí, claro. Es más obvio que ahí se empezará todo y luego llegará a otras partes del mundo. Muy bien. Es decir, es mirar para el futuro, ¿no? Lo que se viene. Claro. Lo que se viene y por lo que se está hablando y, bueno, y aprovechando este congreso, el Mobile 2024, para presentarlo. Sí, y el futuro está muy cerca, ¿ves? Como hemos dicho, está dentro de dos años y ya podemos ver algo así. Muchas gracias. A ti, gracias. Adiós. Muy bien. Así estamos, en este stand. Voy a dejarlos con esta imagen para que puedan observar cómo es este stand, este coche volador. Muy interesante, Auril. De repente... Sí, todo lo que contaba y además, bueno, lo que decías vos, lo que se viene. A ver, el futuro llevó hace rato y es lo que se preguntan muchos. Bueno, la verdad es que lo estamos viendo en imágenes en estos momentos en vivo desde Barcelona con una explicación muy esclarecedora de lo que fue también la construcción y lo que busca la empresa justamente para el posicionamiento en el mercado. ¿Hasta cuándo va a seguir esta feria? Y bueno, ya te despedimos. Gracias por la cobertura. Esta feria, esta feria hasta el día jueves. Hasta el día jueves es un congreso que está presentando realmente lo último en tecnología, inteligencia artificial, lo que tiene que ver con celulares. También hace un par de minutos hablamos también para Canal 26 del taxi volador. Es decir, se están viendo muchísimas cosas realmente que impresionan. Pero bueno, continuaremos hasta el día jueves por los pasillos de este congreso que se espera que vengan 90.000 personas. Y les comento, 2.400 puestos donde hay más de 1.000 conferenciantes también. Es decir, un congreso muy, muy, muy llamativo, el más importante del mundo. Bien, Abril, excelente cobertura. Muchísimas gracias. Vamos a volver a tomar contacto en el transcurso de la mañana. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego.